No es cierto, en este caso yo soy hincha de River Play, uno después piensa ahí, ¿a dónde fueron todas esas cosas? Por ejemplo, lo que es lo que pasó hoy con River, que River está tan mal, el club está tan mal. A vos, por ejemplo, una persona que sos tan honesto, ¿no te gustaría dirigir River? ¿No te gustaría ser un presidente de River Play? ¿Poner un poco de orden? Sí, me encantaría. Me encantaría ser presidente de River, me hubiera encantado ser técnico de River. Como tuve la suerte y me encantó ser jugador de River. Pero las cosas uno no las puede hacer solo porque quiere o porque tiene un deseo. Yo no puedo ser presidente de River porque no tengo un proyecto, no tengo el dinero para soportar un mal momento de River y ponerlo en mi bolsillo. Entonces digo, para ser presidente de un club importante de la Argentina hoy se necesitan proyectos, se necesitan muchas más cosas que las ganas. Lo mismo para ser técnico, se necesita el tiempo, la dedicación, que tu familia esté preparada, un montón de cosas más allá de las ganas propias. Yo acompañé una persona que fue Donofri en las elecciones porque para mí tenía un proyecto. No quiere decir que los otros por ahí no lo tenían o estaba mal o los otros eran hinchas de otro equipo, porque nada que ver. Claro, eran todos de la familia radio platense, pero desde mi punto de vista acompañé un proyecto que me parecía un proyecto guiable, un proyecto con cierta estructura, con una estructura empresarial. Y yo además iba a manejar solo la parte deportiva del club, no me quería involucrar en la política porque no estoy preparado. Yo no estoy preparado para hacer política ni siquiera en un club de fútbol porque no es fácil hacer política, hay que meterte en otros temas en los cuales no estoy preparado. Entonces sí he acompañado un proyecto que me parecía que estaba bueno porque había mucha gente atrás, muchos empresarios y había conseguido un dinero para lo que te decía. Una vez se enojó todo el mundo, inclusive que le mando un abrazo grande, Davich se enojó porque yo dije que para mejorar a River se necesitaba, además de ideas, plata. Y es la realidad, porque es una empresa. River para abrir y cerrar necesitas casi 5 millones de pesos por mes, solo para abrir y cerrar el club. Entonces digo, si no lo tomás como una empresa, no va a funcionar. Entonces digo, para eso necesitas un respaldo económico atrás y mucha estructura. Entonces, por eso hoy no quiero ser presidente de River ni me interesa hacerlo porque no estoy preparado y soy muy realista. Puedo acompañar alguna idea porque me parece que está buena, pero más allá de quien sea, no necesito, no tengo un problema económico. Entonces, como te digo, pero tampoco utilizar el nombre y el cariño que tiene la gente por mí para ser presidente o técnico porque no hablaría muy bien de mí. Enzo, la última pregunta para cerrar esta entrevista. En el momento que vos decidiste acompañar un proyecto en unas elecciones de River, porque habías creído en un proyecto, en la persona en ese momento, no estábamos en el momento que estamos hoy día. Si una persona hoy tiene un proyecto en el cual vos crees, aceptarías, te tirarías, dirías, bueno, ahora sí acompaño a esta persona porque creo en el proyecto, más allá de cómo está la situación en River Play. No sé, no sé, tendría que pensar, tendría que ver, como te digo, el proyecto, trato de pensar, después puedo equivocarme como todo el mundo, pero trato de pensar bastante las cosas que voy a hacer o emprender en el futuro. Así que no digo que no, pero tampoco es sí, no sé si voy a estar próximamente en River. Como dije siempre, tengo un cariño, obviamente, muy especial por todo lo que viví en el club, todo lo que me ha demostrado la gente que hoy me sigue queriendo, pero creo que eso no da lugar a que me metan en River porque sí, a hacer algo con poca cabeza. Entonces, si hay algo que está bueno, que por ahí me da la pauta y coincide con la idea que yo tengo de hacer cosas en el club, en el centro de formación, mejorar el ambiente social del club, por ahí sí, pero... Tampoco, porque muchas veces se ve del lado, me voy a extender 30 segundos con esto, tampoco quiere decir que porque yo estuviera en River, River no se iba a la veo, River no iba a estar mal, no sé qué hubiera pasado. Digo, cuando uno habla del lado, sobre todo del lado del ídolo que he tenido la suerte de ser yo y que por ahí influye mucha gente o que escucha con más atención que otro mi voz, tampoco quiere decir que yo soy el rey de la verdad, ni tengo la razón, digo lo que a mí me parece, pero que se interprete bien, no estoy criticando porque es más fácil, viste, con el diario del lunes, como decimos en el fútbol, es muy fácil todo, pasó lo que pasó con River y allá pasó, lo que sí, estoy muy convencido que River, cualquier proyecto que uno tiene en la vida necesita eso, necesita un proyecto, necesita solo jugarla con el corazón y con la gana y eso de la camiseta y me rasgo las venas porque no, creo que eso era en otra época, hoy es una época que se necesita mucha cabeza, mucha estructura, más allá de querer el color, como es este caso de la camiseta y de ser hincha y demás, pero creo que se necesita mucha más cabeza para hacer las cosas, entonces creo que ahí está el punto y bueno, si llega a haber alguna estructura y algún proyecto que esté bueno, sí, por ahí. ¿Te dolió perder contra Boca Unido? Creo que a todos nos dolió, pero no por el Boca Unido, me duele mucho ver a River en el lugar que está, no mereció nunca irse a la B y bueno, pero bueno, ya está, hay que, viste, esto es como cuando pasan las cosas. Pusiste muy melancólico eso. Sí, pero viste cuando pasan las cosas muy así, que complican bastante, más vale que pasen rápido, viste, como que querés que, no, yo qué sé, Boca, no sé, bueno. Bueno, lo terminamos con una sonrisa del programa, gracias Enzo y te felicito por Gol TV. Sí, gracias. Le decíamos lo mejor. Gracias a vos por la nota, un placer. Esto fue todo con Enzo Francescoli. Gracias.